La idea de que la disciplina es igual a libertad puede parecer contradictoria al principio, al menos a mí me lo pareció cuando escuché esta frase por primera vez de la mano de un Navy SEAL que ahora está retirado y se dedica a escribir y hablar sobre desarrollo personal en vídeos de estos en YouTube en blanco y negro y música legendaria de fondo. Se trata de Joko Willink, que tenía un libro que habla precisamente de esto, de que la disciplina es igual a libertad, pero con el título me quedó un poquito ¿qué me estás diciendo? Pero después empecé a pensarlo. Al principio decía ¿cómo puede algo que intrínsecamente implica restricciones y reglas estrictas, como es la disciplina, y esto es lo primero que nos viene a la mente, ¿cómo puede algo así llevarnos a ser más libres? Pero en una de estas caminatas de las que me pego, que puedo estar horas, estoy caminando ahora de media unos 17.000 pasos o incluso más a la semana y lógicamente te da tiempo a pensar. Había un momento en el que llevaba varios días que miraba vídeos y cosas de internet mientras caminaba y digo no, no, esto tiene que ser para pensar y para aburrirme, acostumbrarme a esto, ¿no? Y ahí es cuando empecé a marinar esta idea de la disciplina igual a libertad, que en el fondo me di cuenta que estaba plasmando a la perfección una de las mejores maneras de definir eso, libertad, y sobre todo de su búsqueda, ¿no? Porque en Ninjas de la Vida la respuesta está tanto en la definición de libertad como en la aplicación de disciplina en nuestro día a día para obtener resultados que sean en busca de esta libertad, aunque inicialmente parezca contradictorio. Quizás hasta podríamos decir que la disciplina se fundamenta en esta disciplina, se fundamenta a raíz de esto, todas las demás virtudes. Así que creo que vale la pena que hoy lo exploremos en un episodio en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con mil apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica, que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google Tienda Pau Ninja. Y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que, oyentes como tú, estés haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación, haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. ¿Y si la disciplina es la base sobre la que se construyen absolutamente todas nuestras buenas cualidades? Como si la disciplina fuera el motor que impulsa la ejecución diaria de tareas, de objetivos, o cuando creamos un hábito desde cero, o cuando ya tenemos un hábito adoptado. Y claro, esto me hace pensar, es el antónimo de la disciplina entonces, para poderla definir mejor o saber más qué es. ¿Sería su antónimo, su némesis, su opuesto? ¿Sería la pereza? Yo creo que no. Que lo contrario a la disciplina es, seguramente, el caos. Es de ese caos que deriva la pereza, las excusas y la procrastinación. Un caos que no tiene por qué ser físico, sino que la mayoría de veces es un caos emocional. Es normal entonces que estudios hayan encontrado como la autodisciplina predice con más acierto el éxito personal que no las notas académicas o incluso el coeficiente intelectual de alguien, sino que cuando miden esta disciplina de la persona, aciertan más o predicen más el éxito que esa persona va a tener que no estos otros marcadores más de inteligencia o incluso de talento. Demostrando cómo la capacidad de mantener el foco, esa perseverancia autoimpuesta que nos ponemos a nosotros mismos, bueno, por esto se llama autoimpuesto, es crucial para poder llegar a cualquier meta. En esencia, podríamos decir entonces que la disciplina de lo que nos está liberando entonces es de las excusas, nos libera de la pereza, nos libera de la procrastinación, los elementos que precisamente nos hacen esclavos de la comodidad a corto plazo, porque son las excusas, la pereza y la procrastinación lo que nos lleva a no tener la vida que queremos. Elementos que derivan, como decía, del caos emocional, elementos que podemos ver representados entonces como unos grilletes. Si vamos a lo opuesto de lo que es la libertad, lo primero que nos viene a la mente si nos imaginamos un objeto serían los grilletes para nuestra vida, unos grilletes que no nos dejan avanzar para salir de donde sea que nos tienen encerrados. Y aquí es cuando la disciplina vendría a ser la clave, la llave que nos libera de esta restricción. Y lógicamente, conseguir la llave tiene un coste, pero nadie negaría que a pesar de que tener que trabajar para conseguir la llave, pues terminaríamos con una mejor vida gracias a la libertad que hemos obtenido. Sí, eso sí, a cambio de tener que trabajar para ello. Sea lo que sea que queremos conseguir en nuestra vida, cada uno de nosotros tendrá objetivos distintos, sean muchos, sean pocos, sean más fáciles, sean más difíciles, tendremos que aplicarnos para conseguir esta llave hipotética de la que estábamos hablando. Y para aplicarnos, solo podemos conseguir lo que queremos con la práctica deliberada, que no es lo mismo que simplemente practicar o pasar 10.000 horas típicas mediáticas de las que se habla o mucho al lado de una actividad específica. Y hable a fondo en el episodio 604, que no es simplemente práctica o pasar 10.000 horas, que lo desestimábamos por completo, sino que es atención y práctica deliberada. Los estudios nos confirman que no es solo esto, sino es el rol de una atención plena en la actividad que se está haciendo. Y aquí es cuando empieza la confusión del tema del podcast de hoy. Esta confusión de que libertad, que más bien dicho disciplina igual a libertad, porque cuando estás con una atención plena en una actividad, pareces de todo, pero una persona libre. Es decir, puedes parecer lo que sea, pero lo último que parece, pareces una persona libre. Una persona que está súper ultra, yo que sé, un culturista profesional, súper ultra disciplinada en el gimnasio, parece un esclavo del gimnasio. Pero claro, lo que pasa en la mente de esa persona es totalmente distinto, ¿no? Estás enganchado en algo y no pareces una persona libre. Por esto os plantearía que lo planteáramos al revés. Porque si disciplina igual a libertad, entonces libertad igual a disciplina, ¿no? Si eres alguien libre, tienes la opción de ejercer tus disciplinas. Es decir, yo me puedo mover físicamente, pero ahora he decidido estar sentado. Y los que hayáis experimentado en poder alcanzar ese estado de flow, sabéis perfectamente a lo que me refiero con estas analogías. Me refiero a que necesitamos disciplina para hacer foco y poder estar centrados en una actividad que, como es el estado de flow, que esta actividad nos está dando un punto justo de destreza y confianza y que nos hace sentir en el momento, con el propósito. Sabéis que el estado de flow, el canal de flow, es una sinergia que, bueno, si la habilidad que tienes fuera más que el reto que ahora mismo tienes, terminarías aburrido. Pero, sin embargo, si el desafío sea muchísimo más que las habilidades, tus habilidades son menores, entonces lo que sentirías es pánico y ansiedad. Entonces hay un canal, el canal de flow, en el que tu desafío y tu habilidad están en un punto perfecto en el que te sientes que el tiempo te pasa rapidísimo, que sientes este propósito, que quieres estar ahí porque te sientes maravilloso, ¿no? Porque si nos dejamos distraer con cambios de contexto, nadie puede alcanzar el flow porque la mente tiene que haber sido adiestrada por la disciplina o la motivación intrínseca que viene a raíz de haber tomado acción. Porque, mirad, la ciencia de la autodeterminación respalda esta idea. O sea, nos está diciendo, nos está enseñando como la motivación intrínseca, que es hacer algo porque es inherentemente interesante o placentero, es muchísimo más efectiva y duradera, además, que la motivación extrínseca, para utilizar un palabrejo nuevo, ¿no? Que significa una motivación extrínseca es lo contrario a una que es intrínseca. Es decir, en este caso sería hacer algo por una recompensa externa. Cuando decimos ser disciplinados, nos damos el poder de controlar nuestras acciones y, lógicamente, en última instancia, nuestra vida. Por esto la disciplina es uno de estos valores personales que no se pueden imponer desde afuera porque no te pueden forzar a ser disciplinada. Te pueden forzar a hacer algo que no quieres hacer o que sí quieras hacer. Te pueden forzar a hacerlo, pero no te pueden forzar a usar disciplina en ese momento porque es un compromiso personal y consciente. Por eso la disciplina es un valor personal, porque no se puede trampear. La motivación igual fluctúa y casi nunca la tenemos de entrada, antes de hacer algo, al menos. Nunca, muchísimas veces, queremos hacer algo o queríamos hacer algo y, en el momento de encontrarnos ahí, no tienes esa motivación que tenías ayer cuando mirabas vídeos de motivación que decías que estabas mega motivado, pero esto ya lo voy a hacer mañana. Por eso esa motivación fluctúa y no la tenemos de entrada cuando empezamos a hacer algo, pero, inevitablemente, vendrá durante o incluso después de tomar esa acción. Por eso no quieres ir al gimnasio, pero cuando estás ahí entrenando o después te sientes súper motivado por haber ido. Lo que estamos motivados, o lo motivados que estemos ahora mismo, en el fondo, poco tiene que ver con lo que debemos hacer, en el deber que nos hemos autoimpuesto. O sea, ¿acaso estás motivado cuando tu jefe te dice que tienes que entregar o trabajar en X? No, pero lo hacemos porque, extrañamente, respetamos más a las palabras o a la palabra de esa persona, ese contrato, que a nuestra propia palabra o a nuestro contrato. No honramos nuestros contratos personales tanto como honramos a los contratos apalabrados con los demás. O sea, estoy convencido totalmente que la autoconfianza viene de las veces que honramos a nuestros contratos personales, a nuestra palabra, y honrarlos, es decir, honrarnos a nosotros mismos, solo lo podemos hacer cuando somos disciplinados, cuando lo hemos estado haciendo constantemente. Por eso la disciplina es una elección consciente y, por suerte, una habilidad que podemos desarrollar, entrenar, ir fortaleciendo con el tiempo como si fuera un músculo. Pero tenemos un obstáculo muy grande que la mayoría no domina y es la procrastinación, que seguramente es el mayor obstáculo a la autodisciplina. La investigación nos muestra que las causas de la procrastinación están vinculadas totalmente a una falta de regulación emocional, que la procrastinación es puramente emocional. Indagaban esto con estudios en el episodio 612. Por esto, cuando alguien toma acción, que además es una acción inmediata sin pensarlo, acostumbra ser la mejor solución a la procrastinación. Porque, como digo, es totalmente emocional. Cuando no nos damos tiempo de ser emocionales tomando una acción lógica, no nos damos tiempo a ser emocionales. Por esto es de las mejores soluciones. La autodisciplina se fortalece cuando tomamos el control de nuestros pensamientos y emociones, eligiendo conscientemente estas acciones que vamos a tomar en lugar de reaccionar impulsivamente. Son como enemigos internos sutiles que además se manifiestan de muchas maneras, desde la pereza hasta el autoengaño con excusas, etc. Sería para hablar de otro día de las estrategias prácticas para evitarlo, pero básicamente tendríamos autoevaluación de una forma regular, o creación de sistemas de rendición de cuentas, implementación de recompensas más a corto plazo, castigos personales incluso, para mantener eso en el camino correcto. Pero lo peor es que cuando más tardemos en tomar esa acción, que en teoría tendría que ser inmediata, más nos costará y más culpables nos vamos a sentir. Ya que es cuando entra en juego, ¡Atención! Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos, entonces sociedad ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio, tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutaría siendo parte de nuestra comunidad privada, sociedad ninja, interactuando con más de mil miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en sociedad ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue, por hablar de temas tipo masculinidad, legoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Únete ya a sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. El estrés. Pero ojo porque puede ser tanto un enemigo, este estrés enemigo, como también un aliado. Hemos nacido, estamos programados biológicamente para reaccionar al estrés constantemente. Lógicamente no queremos este estrés crónico que la sociedad moderna nos está exponiendo constantemente. Está claro que el estrés crónico puede tener efectos mega ultra negativos para nuestra salud, siendo hasta contraproducente para la disciplina porque estudios nos revelan como el estrés que es crónico reduce la materia gris en áreas del cerebro que están relacionadas con el autocontrol y la regulación emocional. Y adivinad qué otras áreas, esas áreas de autorregulación emocional de la materia gris, qué otro factor, qué otro hábito estimula la materia gris y la va destruyendo, la va reduciendo poco a poco. Hablaba de esto en el episodio 368 y es el porno, que afecta las mismas áreas del cerebro. Por eso las personas cuanto más porno consumen, menos autocontrol, menos disciplina, menos regulación emocional porque se les va destruyendo con centenares de estudios. Además, se ha visto cómo destruyen la materia gris del cerebro. Pero en cambio se ve, o al menos se ha visto, como un poquito de estrés, ese estrés de autoimponerse, que te lo pones a ti mismo a una pequeña tarea o hacerlo en un timing específico que te has dicho a ti mismo, ha reportado respuestas adaptativas que mejoran incluso la salud y la resiliencia en varios estudios. La cuestión, lógicamente, es no dejar que se vaya acumulando este estrés y que después termine siendo crónico. Nuestra vida moderna está llena ya de desafíos y de problemas, que es cuando tenemos que usar la disciplina como arma para contraatacar. Pero si lo miramos con otro prisma, en esos momentos que podemos usar la disciplina, que tenemos que usar la disciplina para contraatacar, lo podemos tomar también como una oportunidad para entrenar nuestra resiliencia. Como nos muestran algunos estudios, esas personas que están constantemente combatiendo adversidades, pues tienen una mayor capacidad de manejar el estrés y mantener la disciplina. Por eso en los círculos de desarrollo personal se cita tanto en salir de la zona de confort, tal. Muchas personas, al menos del 80% de creadores de contenido de desarrollo personal que he estado viendo, pues lo dicen a modo de que, ah, no, así, bueno, entreno a la mente y tal, pero hay capacidades neurológicas adaptativas, como se ha visto con estos estudios, que enseñan que podemos manejar mejor el estrés y la disciplina directamente, que el cerebro se cablea de esa manera. No es algo esotérico, sino que está totalmente comprobado. Unas adversidades, unas oportunidades que podemos tomar, como digo, para entrenar esa resiliencia del día a día. Todos tenemos debilidades, pero la clave está en no aceptarlas como algo que es inmutable. Esa mentalidad de crecimiento, esa creencia de que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse con esfuerzo y práctica, porque ya lo mencioné en el episodio 600, que el talento es, en el fondo, adquirido, no es innato. Con montones de estudios también son los que determinarán nuestro nivel de disciplina para superar las limitaciones. No es una especie de talento innato, sino que es todo ese entreno mental, esa mentalidad de crecimiento, las creencias de las habilidades y la inteligencia que se van desarrollando con el tiempo. Que, irónicamente, las limitaciones que vayamos encontrando se irán volviendo más fáciles al tener un nivel de disciplina cada vez mayor, que nos hará manejar mejor el estrés. Una limitación que los creadores de contenido de desarrollo personal que estaba mencionando hace un momento han prostituido, yo diría, es el dormir, el sueño, el hustle, ¿no? Que se llama en inglés el trabajar, trabajar. Y cuando tú estás durmiendo, yo ya me he levantado. Recordemos que esto de levantarse a las 4 o a las 5 de la mañana solo sirve si te has ido a dormir muy pronto y has dormido tus 8 horas, ¿vale? Porque un buen descanso está totalmente relacionado con buena autodisciplina y rendimiento óptimo. Puedes escuchar a Amadeo Yados decir que se levanta a las 3 y tal y que no dormir y no sé qué, pero eso solo se está quitando años de vida en el fondo. Como se ven en los estudios, si nos falta sueño, si nos falta la fase REM, que es la fase cognitiva del sueño, dile adiós a tu función cognitiva y regulación emocional, porque dormir lo suficiente mejora la memoria, el aprendizaje y el estado de ánimo. Y estas decenas de estudios que he encontrado, como siempre, os las dejo en las notas del episodio. Pero si estamos concluyendo, si hemos concluido ya conciencia que la procrastinación es emocional y necesitas la fase REM para regularte emocionalmente, ¿cómo no vas a procrastinar? ¿Cómo te va a faltar motivación, disciplina, etcétera? Si no estás durmiendo lo suficiente, ¿no? Algo que, como digo, se ha prostituido en los círculos de desarrollo personal. Más de lo mismo con tener buenos hábitos de alimentación. ¿Cómo vas a tener disciplina si vives con niebla mental? Indagaba ya a fondo en el episodio 399 como la mayoría de gente está viviendo con niebla mental y ha adoptado como su nuevo normal, como su nuevo yo. Como llevan tanto tiempo viviendo con niebla mental que viene por culpa del entorno nutritivo, etcétera, del entorno tóxico de la sociedad moderna en la que estamos viendo que ni siquiera se dan cuenta que están viviendo que no pueden pensar bien. La mayoría no tiene disciplina porque la mayoría viven comiendo procesados o azúcares, no tomando el sol o haciéndolo, pero con crema, ¿no? Sin hacer grounding o earthing, como quieras llamarlo. Empieza comiendo ahí grasas saturadas y menos carbohidratos con una buena dieta carnívora, como estoy haciendo yo, por ejemplo, para mejorar esa salud metabólica. Así es como se piensa mejor. Primero, teniendo un cuerpo sano, esa relación y sinergia de mente-cuerpo, una receta perfecta para poner nuestro cuerpo al menos ya más predispuesto a tener más disciplina. Y parte de sentirse bien también, ahora que estamos hablando de nutrición, etcétera, es el moverse. Sabemos que el ejercicio libera endorfinas, hormonas que mejoran nuestro estado de ánimo, reduce al estrés y nos ayuda a mantener la disciplina en otras áreas de nuestra vida. Porque por, ya os digo, por experiencia personal, que es mucho más fácil tener disciplina cuando te sientes feliz y con propósito, e incluso ya si ya estás sano, ese es el cóctel perfecto. Que no cuando no tienes ganas de vivir. Lo que está relacionado, porque lógicamente el ejercicio no solo nos fortalece el cuerpo, sino también y sobre todo la mente. No es casualidad que las ventajas de entrenar todos los días, aunque sea un poquito, vayan mucho más allá de, que sí, mejorar el flujo sanguíneo del cerebro, promover el crecimiento de nuevas neuronas y mejorar la plasticidad sináptica. O, lógicamente, todo esto nos contribuye a una mejor cognición que es totalmente necesario para operar tu cerebro, para operar tu disciplina. Sino que, por una muy buena razón, un cuerpo estético de hombre también lo admiramos por una buena bandera. Quiero hacer un poco de relación entre cuerpo y mentes. Cuerpos y mentes que admiramos. Porque tanto una buena mente como un buen cuerpo es un símbolo de estatus porque no es fácil de conseguir. Se necesita, en ambos casos, disciplina. Y el cuerpo y el ejercicio van estrictamente relacionados con la mente. Precisamente por esto. Indagaba cuando hice un episodio sobre lo que es la masculinidad, en defensa de la masculinidad, un episodio que os gustó mucho, en el 342, hablaba de esto. Que en lenguaje ninja me refería a que admiramos la disciplina. Ya sean emprendedores o culturistas, unos con la mente súper desarrollada, otros con el cuerpo súper desarrollado. Sea por mente o por cuerpo, lo llamamos disciplinas. Ser emprendedor o un atleta en cualquier ámbito. Lo llamamos disciplinas por algo. Porque se requiere de disciplina para sobresalir en cualquier campo. A menos que sea un campo que te acabas de inventar o un campo nuevo donde no hay competencia. En cualquier campo o meta no es fácil dedicarle esa persistencia y repetición. Pero cada vez que resistimos la tentación de tomar el camino fácil, estamos optando por hacer lo correcto, reforzando esta autodisciplina. Recordemos que es como un músculo, un proceso que se vuelve más automático con el tiempo porque estamos convirtiendo acciones en hábitos, en sistemas. Y lo confirman varios estudios, como nos enseñan, como es lo que repetimos, como lo que reforzamos, que se va automatizando con el tiempo. Así que, desgraciadamente, para muchos la manera de tener más disciplina es siendo disciplinado. Pero lógicamente podemos empezar por entrenar este músculo por acciones disciplinarias pequeñas. Del mismo modo que, dices, mi objetivo es 100 kilos en banca o hacer el pino, no vas a empezar con 98 kilos o 100 kilos y probarlo hasta que te salga, sino que vas a paulatinamente entrenar esos músculos hasta que puedes levantar lo que puedes levantar. Y es lo mismo con la disciplina como músculo. Si te propones cosas muy gordas y después no las haces, pues lógicamente te estás tirando pasos atrás por todo lo que hemos visto. Entonces, empezamos por acciones disciplinarias más pequeñas que podamos cumplir. En vez de ir al gimnasio cada día, dos horas, pues empiezo con 90 segundos. Que nos cuesten menos. No tanto con el objetivo de conseguir X, sino de trabajar el músculo de la disciplina. Y sin duda la mejor manera de hacerlo, ya lo hemos mencionado, se trata de empezar ya. No porque no haya tiempo que perder, hay que empezar ya, hay que empezar ya, sino porque la ciencia nos ha demostrado como es de los métodos más eficaces de reducir la procrastinación y mejorar el bienestar. No dar tiempo para pensarlo y hacerle ya como cuando te tienes que tirar a la piscina de agua fría. La clave es no esperar a que todo sea perfecto, sino empezar con lo que tenemos y mejorar a medida que avanzamos. Y todo este rollo de la disciplina ligada a la libertad va para decir que la disciplina la encontramos, o más bien dicho, la libertad la encontramos en la disciplina porque nos libera de limitaciones autoimpuestas, de las excusas, del piloto automático. Si un coche conduce por ti, si tú estás dentro de un Tesla y el coche está conduciendo por ti, sin que tengas control sobre el piloto automático, está claro que no eres tú quien está eligiendo la destinación. Bueno, en este caso del Tesla sí, pero en el futuro, cuando tenemos coches, taxi o lo que sea, en el fondo lo está eligiendo el coche. Sí, te ha decidido hacer caso, pero en un piloto automático está eligiendo por ti cuál es esa destinación. Quizás si lo desactivas y desactivas ese piloto automático y conduces tú, estás dentro del coche, estás dentro de tu hábito, estás dentro de tu acción, pero eres tú quien tiene el mando, quien tiene el volante para elegir el camino hacia donde conducir. Por esto he encontrado muy acertado esta frase de que la libertad se puede conseguir o es, más bien dicho, la disciplina es una de las mejores formas de encontrar libertad, porque esa libertad acostumbra a apuntar un sitio en el futuro al que no se puede llegar si antes ha sido disciplinado. Así que quería hacer esta pequeña reflexión con vosotros hoy aquí y como siempre nos veremos dentro de la Sociedad Ninja en los próximos episodios de este podcast multipotencial de Pau Ninja.